El Patronato de Turismo recibe 58 solicitudes que optan al mayor paquete de ayudas del sector que impulsará el Ayuntamiento de Alicante. Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición más de Infalacanti. Estas ayudas están enmarcadas dentro de la segunda edición del plan reactiva que repartirá un millón de euros en subvenciones para proyectos de dinamitación turística. Ampliamos esta información pero antes otros titulares que han marcado la jornada de hoy. Alicante espera triplicar los residuos recogidos con la nueva red de ecoparques que se ha diseñado hasta superar las 12.800 toneladas. Las nuevas instalaciones permitirán cubrir todo el perímetro de la ciudad y estarán complementados por vehículos de ecopuntos móviles para facilitar así la retirada de residuos domésticos peligrosos. El consumo doméstico y el turismo favorecerán el crecimiento del PIB. En la Comunidad Valenciana un informe elaborado por BBVA Research muestra un avance en la economía española a un ritmo más elevado que el anticipado hace unos meses. Yo creo que sí, sí que se está mejorando. Sí que es verdad que hay más movimiento. No, yo creo que no. El interior de la provincia se convirtió en el protagonista de la séptima etapa de la Vuelta 2021, una Vuelta ciclista que no solo tiene repercusión en lo deportivo, también en lo turístico, haciendo que cientos de visitantes se interesen por nuestras comarcas. Estamos haciendo desde la Diputación un esfuerzo importante por promocionar, por remontar, por coger de nuevo ese aire que necesitamos sobre todo para la última temporada del año. Needs de cinema y alegría y videojocs, así se han llamado los dos espectáculos de drones que han iluminado el cielo de Sisona este fin de semana. Un acto enmarcado en las fiestas de monos y cristianos que han contado con hasta 60 aparatos voladores y una alta participación. Lo hemos adelantado al inicio de este informativo. El Patronato de Turismo de Alicante ha recibido más de 58 solicitudes de ayudas y subvenciones en la convocatoria del Plan Reactiva 2, cuyo plato expiró el pasado día 20, que cuenta con un presupuesto que asciende a un millón de euros. Las empresas han presentado proyectos de dinamización turística relacionadas con acciones de promoción deportiva, musical, gastronómica, entre otras. Todos los proyectos se encuentran en fase de estudio y se procederá a abrir un plazo de subsanación en aquellas propuestas que así lo requieran. Además, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que la nueva red de ecoparques permitirá triplicar la recogida de residuos domésticos de los barrios alicantinos. Medio Ambiente prevé de esta manera la instalación de tres nuevos ecoparques que den cobertura en todo el perímetro de la ciudad, con una inversión que asciende a los casi dos millones de euros. El actual ecoparque en la zona sur recogió 4.200 toneladas en 2019 y se espera superar las 12.800 anuales cuando estén operativos los tres restantes el año próximo. Hacemos un repaso por la incidencia que deja el actual coronavirus en la Comunidad Valenciana. Con buenas noticias, pese a que los contagios siguen sin bajar, nuestra autonomía logra reducir la cifra de ingresados en los hospitales y frenar los brotes. Un hecho que no sucedía desde el primer día de julio. En la última actualización de Sanidad se han contabilizado, sin embargo, 1.119 casos. 104 en Castellón, 463 en Valencia y 551 en Alicante. Además, se han contabilizado cinco fallecidos más. Y precisamente día tras día podemos observar cómo la quinta ola afecta de manera desigual en la Comunidad Valenciana. Un hecho llamativo y que se ha repetido a lo largo de prácticamente todo el mes de agosto. La provincia de Alicante a la cabeza del número de positivos. Por encima de Valencia, pese a que tenga casi un millón de habitantes más. Esta cifra, que preocupa a la hora de doblegar el virus, también lo podemos observar en las hospitalizaciones. Mayor presión en la zona sur de la región. Y entre las buenas noticias, Esteban Sancanuto, la Comunidad Valenciana deja de ser zona de alto riesgo por COVID-19 para Alemania. Así es, y es que la Comunidad Valenciana abandonó este listado de las zonas con mayor riesgo elaborado por Alemania tras la actualización semanal del Instituto de Virología Robert Cook, que elabora este listado y que concluyó que la Comunidad Valenciana era una de las zonas con menor riesgo de contraer la COVID-19. Al igual que lugares como Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha o Canarias, la Comunidad Valenciana deja de estar en este listado, aunque el resto de España sí que se mantiene. Por lo que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado que para la Comunidad se abren nuevos horizontes. La temporada turística está consiguiendo superar las expectativas iniciales. Estamos cercanos, o casi en algunos segmentos superando, el 19. Y esto es una gran noticia para la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido del turismo internacional. Ahora se abren nuevas oportunidades con Alemania y esperemos también recuperar el mercado británico. Y seguimos con más noticias positivas. Esta semana, Sanita prevé administrar 467.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La mayoría irían destinadas a la conocida como repesca. Es decir, esta nueva tanda se destinará en gran medida a la recaptación de personas pendientes de ser inoculadas porque se les ha citado, pero no han acudido por cualquier motivo a su cita. El resto son segundas dosis de población de los grupos entre los 30 a 39 años y de 20 a 29 años. La recta final de la época estival parece estar siendo fructífera para los hoteleros alicantinos. La patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hósbeck, ha explicado que, pese a que aún hay que seguir recuperando, este agosto empieza a parecerse al agosto al que estaban acostumbrados. El sector aplaude la remontada, con índices de ocupación que rozan y superan en algunos puntos de la Comunidad, al 90% con gran presencia, eso sí, de turistas nacionales. La recuperación de la economía va muy ligada al turismo en nuestra comunidad. Economistas del BBVA Research señalan al consumo doméstico como el principal acelerador de la economía en la Comunidad. En concreto, se espera un crecimiento del PIB del 6,7%, una cifra favorecida por el auge del turismo nacional. El informe presentado por la entidad bancaria señala, además, un avance de la economía española a un ritmo más elevado que el esperado por los expertos. Además, informan de que la costa mediterránea se verá favorecida por la recuperación del gasto de los hogares y, en particular, el auge de este turismo. Turismo, primero nacional y potencialmente después el internacional. Una recuperación impulsada por la previsible mejora del consumo, la inversión y las exportaciones. Hemos preguntado en la calle a los alicantinos que van de los más escépticos a otros que ven la salida de la crisis con más optimismo. Yo creo que sí, sí que se está mejorando. Sí que es verdad que hay más movimiento. No, yo creo que no. Yo creo que realmente sí que se ve más gente, se ve más consumo. Consumo sí que hay, porque lo que es hostelería, vamos, que tienes que reservar o no hay. Porque la gente tiene ganas de salir y, aunque sea protegida, unos protegidos y otros sin proteger, hacen gasto. De alguna forma se va reactivando, pero que aún queda dar algunos pasitos. Creo que, bueno, a nivel de incerso y todo, creo que queda mucho aún por volver a donde estábamos antes. Es algo igual, pero con mucho cuidado, siempre con protección. Sí que intentamos fomentar un poquito todo, las salidas, los viajes. Sí, seguiré saliendo y consumiendo lo que normalmente hacía, pero evidentemente sí que es verdad que te planteas, bueno, si puedo recuperar un poco la normalidad, puedo ayudar a que se recupere y se regenere esa economía por parte de todos. Y del sector turístico al comercio, la Federación Alicantina del Pequeño y Mediano Comercio urge la necesidad de cobrar cuando antes las ayudas prometidas por las diferentes administraciones. La situación es cada vez para ellos más complicada. El pequeño comercio pide su propio SOS y es que la histórica subida de la luz no ha hecho más que empeorar su delicada situación, gravemente afectada por la crisis sanitaria. Estamos atravesando lo que se suele decir la travesía del desierto más dura que nos podemos encontrar. En estos momentos, si nos faltaba poco, es esta subida de la luz que, vuelvo a repetir, está incrementando nuestros recibos desde un 30 hasta un 50% más. Y es algo insoportable ante la situación económica que estamos viviendo. La bajada del precio de la luz para compensar los costes de energía o la puesta en marcha del plan Resistir Plus son algunas de las demandas que reclaman desde la Federación del Pequeño y Mediano Comercio. El descargar este recibo de un 30 o un 40% menos a lo largo de un año, pues es algo que puede calmar o aliviar un poco nuestros gastos. Pero es más, necesitamos y volvemos a repetir las ayudas del Gobierno gestionadas por Generalitat Valenciana. ¿Dónde están? No llegan. Solo estamos teniendo hasta el momento el apoyo local de lo que es la Diputación o el Ayuntamiento. Estamos esperando este plan Resistir Plus como Agua de Mayo. El sector, que ofrece empleo a más de 140.000 personas en Alicante, advierte del peligro y de la viabilidad que sufren sus negocios, en los que tan solo en la provincia la pandemia ya se ha llevado por delante 7.000 establecimientos. La Policía Nacional de Alicante ha detenido a un varón violento tras cometer un robo en un estanco en la playa de San Juan. Para efectuar el robo, el detenido agredió al propietario del estanco con gran violencia y con técnicas propias de las artes marciales. La coordinación y rapidez con la que actuaron las Unidades de Seguridad Ciudadana, Distrito Norte y UPR consiguieron localizar y detener al presunto autor. Días intensos también para la Policía Local de Alicante. El verano es uno de los momentos de más trabajo. Paula Lizcano hace unos días detenían en ese punto donde te encuentras a una joven por tenencia ilícita de drogas. Con motivo de la operación salida, los controles de la Policía Local se intensifican en lugares como esta estación de autobuses, donde la semana pasada se arrestó a una joven por posesión de drogas. La detenida viajaba en la línea Barcelona-Málaga con 25 pastillas de éxtasis, 2,39 gramos de hachís y 0,80 de cocaína con una balanza de precisión. Y cambiamos de asunto. El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género en la Comunidad Valenciana Biogen ha concluido este periodo de verano en 2021 con más de 10.000 casos activos, una cifra que supone un 4% más que a principios de este mismo año. Este incremento se achaca a la desescalada y a la caída de las restricciones. Y también aumenta el número de mascotas abandonados a lo largo de este periodo estival. Las perreadas alicantinas no dan abasto con la llegada de animales en estas últimas semanas. De media, estos lugares acogen a 10 perros diarios, algo que les ha obligado a tener que rechazar a algunos de ellos. Desde la Fundación Affinity explican que este ligero incremento se debe a la crisis del COVID-19. La falta de recursos y desempleo obligan a que los propietarios tengan que renunciar a sus mascotas. Y de los animales cuadrúpedos a los marinos. La Universidad de Alicante ha puesto en marcha CAP al Mar, un proyecto de formación para la gestión de especies y hábitat marino con el objetivo de formar y aumentar el conocimiento en especies marinas para su protección y también conservación. El coleccionismo, el marisqueo, los cebos, la contaminación o las malas prácticas de navegación están impactando sobre los hábitats marinos con unas especies asociadas, la gran mayoría vegetales e invertebrados. Un fin de semana intenso en la comarca de la Alacantí, música, fiesta y deporte. La Vuelta ciclista ha hecho que todas las miradas a nivel nacional e internacional se fijen en nuestras comarcas. Desde la Diputación de Alicante ponen en valor esta competición que sirve de escaparate de los municipios del interior alicantino. Un final de etapa de la Vuelta que ha elegido un enclave único de la provincia, el Balcón de Alicante, y es que la capital alicantina ha conseguido colocar su nombre en el panorama nacional e internacional. La promoción, sobre todo para nuestro interior, es fundamental. Mañana ya hablaremos de la costa, hablaremos de Santa Pola, pero la repercusión internacional que tiene, a pesar de que el público no ha podido subir, se ha quedado la asfalda del Balcón de Alicante, nuestro Tibi, nuestras comarcas del interior son algo muy especial para nosotros. Estamos haciendo desde la Diputación un esfuerzo importante por promocionar, por remontar, por coger de nuevo ese aire que necesitamos, sobre todo para la última temporada del año. De esta forma el turismo de la provincia coge impulso, dando a conocer en este escaparate internacional la riqueza patrimonial y natural de las comarcas del interior. Y este tipo de promoción que nos ofrece la Vuelta es extraordinariamente importante. Hemos apostado fuerte, hemos apostado yo creo que en un momento en el que lo necesita nuestra provincia, en el que lo necesita nuestra zona y en el que nuestro turismo de interior también lo va a ver. Habrá mucha gente que estará viendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional y estará incluso sorprendiéndose de estos parajes, de este medioambiente y de esta montaña que tenemos en el interior de la provincia de Alicante. Tenemos que enseñarla, tenemos que contarla, porque gran parte también de nuestra recuperación y de nuestro orgullo de ser de aquí tiene que ver con esta promoción que nos da la Vuelta. La promoción de la imagen de la Costa Blanca y la defensa del turismo alicantino son otros de los objetivos en un evento que va más allá del fomento del deporte y que va a facilitar la recuperación de la economía de la provincia. Sisona ha diseñado también una variada oferta cultural y de ocio para los fines de semana de verano. Estos últimos con especial interés al coincidir con las no fiestas de Muelos y Cristianos. Este mismo viernes se vivió uno de los más esperados, uno de esos espectáculos aclamados por el público. El grupo valenciano La Fumigá se subía a los escenarios del Barranc de La Fon para cantar algunos de sus éxitos. Canciones como Mediterránea que no podían faltar. Y como ya les hemos avanzado, esta localidad de la comarca de la Alacantí debería haber estado celebrando estos días sus fiestas de Muelos y Cristianos en honor a San Bartolomeo y San Sebastián. Sin desfiles ni arcabucería, pero sí con un espectáculo artístico realizado con drones sobre el cielo de Sisona. Un espectáculo que ha cautivado a cientos de curiosos. ¿Son pájaros? ¿Son aviones? No, son drones surcando el cielo de Sisona. Este fin de semana se ha llevado al municipio un espectáculo inédito en la comunidad valenciana. Y desde Unmails Group explican que... Nos dedicamos a realizar espectáculos de luminotecnia, espectáculos aéreos, pero nuestra herramienta de trabajo son drones. Volamos enjambres de drones, en este caso aquí en Sisona, estamos volando 60 aeronaves, 60 drones. Todos los habitantes y curiosos en ver este evento tecnológico tuvieron diferentes herramientas para poder seguir a la perfección las coreografías y los efectos sonoros de esta nueva alternativa a los fuegos artificiales. En este caso, para que la gente pueda escuchar el sonido que acompaña a los dos shows que vamos a realizar esta noche, estamos emitiendo a través de un streaming las músicas que acompañan a cada uno de los espectáculos. Se le ha facilitado al ayuntamiento un código QR que los vecinos pueden escanear y escuchar directamente desde su móvil en todo el pueblo. Este fin de fiestas en Sisona ha sido todo un éxito que ha llenado de luz y música la noche del sábado de esta localidad de la provincia de Alicante. Y cuenta atrás para inaugurar la mayor exposición etrusca en España de los últimos 15 años. Una muestra a Teresa Ortega que aterriza en Alicante, en concreto en el mar. Alicante presenta por primera vez Etruscos, el amanecer de Roma, una oportunidad inédita para conocer las civilizaciones mediterráneas de la antigüedad. Aquí en el mar se presentarán y se expondrán todos los materiales y objetos hallados en los yacimientos de la provincia. Los etruscos o tirrenos fueron un pueblo de la antigüedad cuyo núcleo geográfico fue la Toscana, a la cual regalaron su nombre. Una civilización del siglo VIII a.C. y que ahora resurge de la mano del Museo Arqueológico de Alicante. El MARC acoge por primera vez una exposición internacional sobre la cultura etrusca. Además, todo el proyecto ha sido organizado en colaboración con dos importantes museos de Italia. Bueno, los etruscos ya están aquí, ya están en el MARC. La verdad que es una gran satisfacción tener aquí todas las piezas procedentes de esta magnífica exposición que ha tenido una gran repercusión en toda España y también a nivel internacional. La exposición cuenta con hasta 150 piezas originales halladas en la antigua Eturia y procedentes del Museo Arqueológico Nacional de Florencia y del Museo Guarnacci de Volterra. También se han reunido materiales de esta cultura hallados en yacimientos de la provincia de Alicante. Llegó el día 11, el día 11 de agosto, todas las piezas. Ha habido un proceso de control, de supervisión, de todo, de todo. Y también de montaje, como estáis viendo en todas las salas del MARC. Es un proceso muy laborioso y la verdad que tiene que ser una labor minuciosa. Etruscos, el amanecer de Roma está dirigido a todos los públicos y a partir del 26 de agosto se podrá disfrutar de este recorrido por la cultura que precedió a Roma y que dominó en el Mediterráneo. En los deportes, Aitor Baro dicen que lo breve sí breve, dos veces bueno. Y mientras de hoy va a ser muy breve, el Hércules ha presentado esta mañana a Jesús Fernández. Cuéntanoslo todo, Aitor. Buenas noches, Carlos. Yo creo que si es una adivinanza es la gallina, pero no me hagas mucho caso. Vamos con lo de Jesús Fernández, el portero del Hércules, que ha sido presentado esta misma mañana un futbolista formado en las categorías inferiores del Real Madrid, que tiene esa experiencia en ligas internacionales y que ahora vuelve a España para enrolarse en las filas del Hércules. Una cuarta categoría que no le parece tal. Al final, el guardameta considera que se ha dividido en dos la segunda división B y que esta segunda federación sigue teniendo muchísimo nivel. No, bueno, yo sinceramente, eso de cuarta categoría, al final, lo que hemos hablado. Yo creo que es un, como he dicho, la segunda vez se ha dividido y no es tanta, yo creo, la diferencia, ¿no? Estamos hablando de que se ha hecho una echada, entre comillas, puesto otra categoría más en el fútbol español y, bueno, al final, pues, como te digo, la categoría creo que puede ser buena y, sobre todo, el proyecto de mirar hacia adelante, ¿no?, de conseguir los objetivos y de llevar al Hércules, pues, a un paso más, ¿no?, que es donde se merece y, bueno, y seguir avanzando en el proyecto, ¿no? Además de la presentación de Jesús Fernández, tenemos que hablar del memorial Adriana Soler, del que ya habíamos adelantado cosas a lo largo de la semana. Se celebró el pasado sábado en el Campello y fue un auténtico éxito. Cientos de personas se dieron cita en el Polideportivo de Levincle para homenajear a Adrián Soler y también para colaborar en la investigación de la lucha contra el cáncer de páncreas, enfermedad de la que murió Adrián Soler a los 16 años. Hasta 3.000 euros se recaudaron con las pulseras, la rifa y la fila cero a lo largo del evento de esos cuatro partidos que acabaron en este torneo con la victoria de la Betis de Florida en la tanda de penaltis. Pero, sin duda, el resultado del torneo no fue lo más importante, sino todo lo que allí sucedió y todas las muestras de cariño que recibieron también los padres y los familiares de Adrián. Muy bonito. La verdad es que es una iniciativa muy buena que partió de aquí del Fútbol Club Campello, donde estuvo mi hijo. Y la verdad, bueno, nosotros súper agradecidos porque, aparte de ser una idea maravillosa, es que el pueblo de Campello se vuelca siempre totalmente. Entonces, una iniciativa muy buena que es necesaria. Sí, sobre todo honrar la memoria de Adrián, que va a ser, como vais a decir el otro día, va a echar mucha huella en Moratros, en el club. Y también, sobre todo, el recaudar fondos para la investigación de este cáncer, que, como va a decir el doctor de Madaria, es muy mortal. Como ves, Carlos, una bonita iniciativa que tuvo un bonito resultado en cuanto a presencia de público, en cuanto a ayuda económica y, sobre todo, en cuanto a recuerdo de Adrián Soler en el Campello en este sábado. El deporte, cuando va más allá del deporte, pues siempre es mucho más bonito. No sé si te sirve como acertijo de los tuyos. Bueno, hoy me voy a quedar con una frase que decía la gran Lola Flores, y es que estas iniciativas son las que hay que apoyar y no otras. Gracias, Aitor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Les desemplazamos a que vuelvan a sintonizarnos. Mañana, a partir de las ocho y media hasta entonces, pueden seguir toda la actualidad, minuto a minuto, en nuestra página web y también a través de nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con el estreno de Murieron con las botas puestas. Descansen, cuídense y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.